Es posible que tu amiga se sienta celosa cuando estás con otra amiga porque siente que su relación contigo se ve amenazada. Quizás tiene miedo de que te estés distanciando de ella o que estés reemplazando su amistad con alguien más. Esto puede generar sentimientos de inseguridad y celos, especialmente si tu amiga tiene una personalidad más posesiva o insegura. Otra razón por la que tu amiga puede sentir celos es que siente que no está siendo incluida en tus actividades sociales. Si siempre estás haciendo cosas con otras personas y no la invitas a unirse, puede sentir que no es lo suficientemente importante para ti. Esto puede generar resentimiento y celos, especialmente si siente que siempre ha estado allí para ti. Es posible que tu amiga también tenga una visión distorsionada de lo que sucede cuando estás con otra amiga. Quizás piensa que estás compartiendo secretos o experiencias que solo deberían ser compartidas con ella. Esto puede llevarla a sentir que estás traicionando su confianza o que estás más cerca de la otra amiga que de ella. Además, es posible que tu amiga tenga una historia de relaciones problemáticas en el pasado, lo que la hace más propensa a sentir celos y posesividad en sus relaciones actuales. Si ha experimentado la pérdida de amigos o la traición en el pasado, puede estar más alerta a cualquier signo de abandono o traición en su relación contigo. Es importante recordar que los celos no es un problema tuyo, sino de tu amiga. No es culpa tuya que ella sienta celos, pero sí es importante que tengas una conversación con ella para aclarar las cosas. Debes explicarle que no hay nada que temer y que valora su amistad, pero que también quieres tener otras relaciones y experiencias. Por último, es importante que establezcas límites claros y comuniques tus sentimientos y necesidades a tu amiga. Debes dejar claro que no estás dispuesto a cambiar tus planes o a dejar de ver a otras personas solo para hacerla sentir más segura. Al mismo tiempo, debes mostrar empatía y comprensión hacia sus sentimientos y trabajar juntos para encontrar una solución que funcione para ambas partes. Suscríbete para más videos.